bueno buenas tardes jóvenes este vídeo que vamos a hacer hoy es sobre cómo conectar nuestros pulsadores a nuestros microcontroladores entonces la idea es cómo nosotros vamos a conectar esos microcontroladores pero cuáles son las mejores prácticas para conectarlo a nuestros microcontroladores pues aquí vemos unos ejemplos de pulsadores vemos que son dispositivos mecánicos que internamente se representan de esta manera dos pines y cuando nosotros lo presionamos cierra estos dos principios entonces la primera pregunta cómo se conectaría al microcontrolador hay dos formas de conectarlo una mandándolo en alto u otra mandándolo en bajo mandándolo en alto al pin de nuestro microcontrolador se conecta a través de una resistencia abcc que es la polarización del micro ya sabemos que hay micro que se polarizan a 3.3 a 2.8 o a 5 voltios entonces a través de una resistencia cabe resaltar que esta resistencia que tenemos aquí denominada R1 también hay micro que internamente tiene la que se llama la famosa pull-up o pull-down que quiere decir que son resistencias internas que ya tiene el micro para que nosotros externamente nos ahorremos la postura de esta resistencia ahora esta sería la forma ideal de conectarlo para mandar que cuando presionemos pues va a mandar tierra a través de este pin al micro por lo tanto el micro va a pasar de un estado alto a un estado bajo pero si queremos conectarlo al revés entonces conectamos la resistencia a tierra el micro está viendo siempre 0 voltios y cuando presionemos va a mandar un alto que va a tener una secuencia de bajo a alto pero esto generalmente este sería la manera práctica y la más sencilla de usar la más recomendable con este condensador acá en paralelo ¿por qué? porque resulta que este dispositivo este switch mecánicamente cuando nosotros lo presionamos y al soltarlo nosotros no lo vemos pero el vibra aquí está vibrando o sea que estaban mandando varios pulsitos o sea que una de las malas prácticas que tienen los estudiantes o nosotros los estudiantes cuando estábamos empezando era que cuando conectábamos a nuestro micro no nos damos cuenta y no tenemos en cuenta ese rebote que se le llama comúnmente rebote que ese pulsador está ahí rebotando y hay que tener en cuenta de que si el pulsador está unido ¿qué opción voy a hacer? voy a esperar que suelte el pulsador que no lo suelte y con eso vamos a ver diferentes acciones vamos a ver y vamos a simularla para que tengamos en cuenta este tipo de acciones por ejemplo si usamos un switch este está normalmente abierto si usamos uno normalmente cerrado se invertiría cuando está presionado está mandando 0 y cuando lo abramos va a mandar 1 y si lo colocamos en esta configuración si está normalmente cerrado estaría mandando 1 y cuando lo presionamos va a mandar 0 entonces se invertiría simplemente la lógica de funcionamiento entonces con este condensador el objetivo es un antirrebote mecánico yo lo he usado con resistencia bajita de 1K, 10K y de 0.1 micro, 0.47 micro y con eso ya he visto el evento de rebote es decir que el micro senso como si lo hubiera pulsado varias veces ¿por qué? porque este condensador al cerrar el switch pero en este caso sería el pulsador se va a descargar y el va a empezar a cargarse hasta el 16K si el micro si el micro si el pulsador vuelve y se cierra el se descargaría nuevamente y en este pin se estaría viendo nada más la recta de carga es de esa manera una forma física de evitar el antirrebote ahora ahora vamos a hacer nuestro ejercicio y vamos a ver varias formas de 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 como cerrar un pin ese ese pulsador vamos a hacer el ejemplo número 1 vamos a crear un proyectito vamos a usar un puede ser un 628 o un 688 voy a usar el mismo que teníamos la vez pasada que era el 688 16IF 688 ¿por qué me gusta este micro? porque este micro tiene 4K de memoria de programa y este micro tiene 4K de memoria de programa y lo voy a usar con el cristal interno que él tiene que deja 8MHz se le puede configurar voy a decir que use el osulador interno en este caso vamos a ver las vamos a vamos a hacerlo primero vamos a hacerlo de varias maneras entonces voy a lo que nosotros hagamos lo vamos a mandar por el puerto uvar vamos a verificar cuáles de los pines del puerto uvar de este micro porque no me los aprendo siempre cuando es así voy buscando en la hoja de datos aquí está 688 el pin RC4 es este eje le voy acá y le digo que el pin de transmisión es C4 y el pin de recepción es C5 activo los errores para que este plan de activación de errores nos sirve para lo que pasa es que internamente si el micro tiene un error es decir recibió un dato malo y tengo activado las interrupciones y recibo el dato el no va a recibir datos va a ver el ejemplo y por qué no me recibe datos y por qué no me recibe datos por qué porque él no está borrando la bandera de error cuando yo le doy aquí error qué es lo que hace si por algún motivo hubo un error en la recepción de datos el mismo esta bandera la puede trabajar pero por lo tanto habilita nuevamente la recepción de datos dímenes 8 megas 8 megas y en este caso le voy a activar la la interrupción externa y la cora change y acá quería ver para el veloxilador bueno no veo aquí donde están ok damos ok y ya con esto se nos crea nuestro archivo vamos a a mí me gusta ponerlo siempre directamente ahí entonces voy a ir a hacer por más por más por costumbre que por necesidad cocio esto y lo pego atrás ahora hay que configurar el oxilador en este caso voy a configurar el oxilador interno de este MCU y si no estoy mal se llama setup setup-bound oxilador así no estoy mal antes si no estoy mal es que se le configura el oxilador de esta manera y ahí estoy configurando el oxilador a 4 MHz confilemos a ver ahí miremos aquí en la hoja de datos y al principio nos dijo que tenía interrupción por el pin externo vamos a ver cuál es esa interrupción en qué pin es le vamos a mirar nuestro al principio generalmente lo dice cuál es el pin que tiene la interrupción a ver vamos a mirarlo acá directamente aquí él no va a decir cuál es la interrupción aquí apriremosla aquí debe estar debe ser esta que está acá entonces él internamente en el puerto A si los que habían trabajado otros micros se dan cuenta que el 877 el 628 dice el puerto B en el puerto B0 dónde está el pin de interrupción entonces él lo tiene aquí en el puerto A en el puerto A listo el de interrupción viene siendo aquí pero por ahora no nos interesa vamos a hacerlo primero con la técnica de de poli vamos a hacer nuestra simulación quedando nuestra simulación BIC 16F 16F 688 vamos a colocar nuestra resistencia vamos a colocar nuestra resistencia vamos a colocar nuestro pulsador que se llama button y vamos a probarlo de las dos maneras listo vamos a hacer la primera técnica por poli con resistencia y sin resistencia es decir usando resistencia externa y usando la pull-up interna se lo voy a conectar a este cero por ejemplo vamos a conectarlo aquí colocamos nuestro pulsador colocamos nuestro pulsador vamos a estaría mandando el cero lógico vamos a poner nuestro pin de master clear vamos a ponerlo aquí a BCC para que nos cumule bien vamos a guardar nuestra simulación listo listo ahí está guardado entonces la primera forma la más fácil sería hacerla en un poli ya sabemos que él empieza el programa y en este wipe se quedaría aquí siempre preguntando la más fácil sería decir bueno aquí en el wipe principal siempre preguntar decir bueno si vamos a definir nuestros botones define botón 1 y cero no estoy mal estamos ahí verifiquemos cero listo ahí va a ser nuestro botón 1 y como él está en bajo tendríamos que preguntar si está en bajo y sería de esta manera si input ahí estamos preguntando si está en bajo botón presionado bueno botón presionado vamos a hacer que nos delinez nos mande y el mismo. Entonces estamos a 9600, 8MHz, vamos a simular los decimos, 8MHz y en el PIN de X vamos a conectar nuestro virtual terminal para ver los datos cubanos. Ahí está. 9600, ok. Miremos la simulación. Ah, nos hemos agregado el programa. Y aquí está. Botón, ok. Si lo presionamos debería mandar acá el presionado. Pero no me está mandando el Enter. Si no estoy mal, el Enter no es así. Antien la N, antien la T. ¿Cómo? Vamos a verlo. Vamos a ver la rutina swing. Compilar. Vamos a ver. ¿Cuál es la desventaja de acá? Entonces él estaría viendo que este botón está presionado ahí siempre. Pero mire, si nosotros tuviésemos un código aquí, ese código se ejecutaría N veces. Generalmente cuando se hace así hay varias técnicas. Una de dos. Una, técnica uno, un delay, un simple del delay. Delay milisegundo alrededor de 50 milisegundos. Ya con esto evitamos el tema del rebote. Y después de este delay, pues vamos a decirle, bueno, mientras que estén en cero, se queda ahí esperando. Dejamos presionado. Lo suelto y no pasa nada. Lo suelto y no pasa nada. Entonces, esta es una técnica de cómo yo sentar solamente una vez la pulsación. Esta es de las técnicas de las más gastadoras para el micro, porque está el micro ahí pegado y mire que está esperando a que él lo suelte. Otra técnica, con la misma de poli, para que a veces puedan hacer otras cosas al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos es, este, voy a configurar el timer. La otra es hacer la container, es decir, hacer un poli, pero de determinado tiempo. ¿De qué tiempo nos valemos para hacer este poli? Resulta de que nuestros microcontroladores, o la mano del ser humano, si nos damos cuenta, no es tan rápida para uno pulsar más de cien veces por segundo. Generalmente, una mano muy rápida está presionando unas cinco veces, seis veces por segundo. Lo que quiere decir que si yo hago un poli, es decir, algo que me esté preguntando si presioné el botón, cada cien milisegundos, o sea, cien veces por segundo, de seguro la voy a capturar. Y si a esa técnica le agregamos el condensador, la voy a bajar, porque la voy a bajar. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a configurar nuestro timer, para eso me gusta sacar el asistente, la asistente, le voy a decir 8 MHz, le voy a decir aquí el timer, y voy a agarrar esto a esta configuración para que lo agarre cada 131 milisegundos va a desbordar hacer el timer. Me copio el código, y vamos a ponerlo por acá en 1. Vamos a copiarlo aquí mientras usamos este. Y por otro, voy a activar las interrupciones, este fue el timer 1, entonces me copio la interrupción del timer 1. Listo. Cancelo. Y aquí entonces voy a hacer la interrupción del timer, aquí habilito la del timer, aquí habilito la interrupción del timer, y el pedacito que nos faltó fue la configuración. Entonces aquí ya está el código, configuro, o sea que el timer cada 131 milisegundos va a llegar acá. Entonces yo lo que hago es simplemente pasar mi código, de aquí para acá, voy a preguntar si presiono el botón, y hago lo mismo. Verifiquemos nuestro código nuevamente, y en este caso ya tenemos un código más optimizado. En este caso, si queremos optimizarlo más, miren que aquí, si yo voy a lo tengo presionado, nuestro micro no va a hacer absolutamente nada. Ahora, si yo lo que quiero es que mi micro, o que nosotros lo que queremos al final del día es que nuestro micro sea capaz de hacer muchas cosas al tiempo, o dar la sensación de hacer muchas cosas al tiempo, como hace como el computador. El computador en sí, el de un procesador hace una tarea a la vez, pero él lo que hace es que un milisegundo le dedico a esto, otro milisegundo a esto, como un segundo a esto, como un segundo a esto, de tal manera que en un segundo puedo hacer en un milisegundo mil tareas diferentes al mismo tiempo y da la sensación de hacer todo al tiempo. Aquí queremos hacer ese mismo efecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo necesitaría una bandera o una variable que me diga que ya que ya el botón fue presionado, por lo tanto me voy a esperar a que lo suelte, ¿verdad? Entonces voy a activar, voy a crear una bandera, voy a crear mi variable de 8 bits y voy a crear una bandera tipo B, que se llama eh, clap, bt1 presionado Entonces me va a decir si está en 1, ¿por qué? está presionado y si está en 0 porque no está presionado el bit 0 Inicio mi variable inicialmente en 0 diciéndole que que no he presionado nada Ahora aquí lo que le voy a grabar simplemente va a ser mi de mi bandera Si mi botón está en bajo y no lo he presionado Ah, entonces hago lo que tengo que hacer Vamos a copiarle el primero ahí arriba para que tengan el otro ahí Forma 1 Para que tengan el ejemplito Ejemplo Forma 1 no optimizada Y como simplemente usando una pequeña variable A optimizamos aún más nuestra variable Presionado Presionado igual a 1 Y acá simplemente voy a decir el C y aquí donde voy a poner mi otra presión de conducción Y aquí voy a preguntar si está en bajo Y aquí voy a preguntar si está en bajo Porque si inicialmente esta variable está en alt En bajo Por lo tanto le pongo el El negador para que me dé la condición positiva Y aquí voy a preguntar si este está en 1 Y cuál sería la otra condición para desactivar esta bandera Ya presioné Estoy esperando que suelte otra vez el botón ¿Cómo tendría que estar ese botón? Cuando lo presiono ¿Qué me va a mandar? ¿Cero o 1? ¿Cero o 1? ¿Cero o 1? ¿Cero o 1? Cero Cero Y cuando lo suelte Que es lo que estoy esperando ahora Vamos a mandar 1 Entonces Sería esta condición Pero sin el Sin el Miren que aquí la tengo en 0 Aquí ya yo la puse En 1 Aquí está en 1 Pero entonces Aquí está en 1 Voy a esperar que este botón nuevamente retorne a 1 ¿Para qué? Para decirle Que Igual a 0 Espero Espero Próximo Próximo Pulso Digamos así Espera a que Suelte Suelte Botón Y Aquí quiere usted la señal Verifiquemos nuestra lógica Dice Dice Si el botón está presionado Se asumiendo un 0 Y si está en 0 mi bandera Es porque el botón está presionado Hago lo que voy a hacer Activo mi bandera en 1 Diciendo que estoy esperando A que le suelte ¿Cómo va a esperar? Porque La próxima vez que entre Va a llegar aquí Y va a preguntar ¿Está en 1? Sí, está en 1 Y está en 1 otra vez el botón de entrada Sí, si está en 1 Es porque ya lo solté Verificamos Ahí está Presionado Lo tengo suelto Y no pasó nada Y vamos a presionarlo varias veces ¿Puede que pasa? Ahí no nos está agarrando tan rápido Ah no, creo que se me quedó ahí Pegado a la acumulación Pero miren Me está agarrando Uno a la vez Pero la ventaja que tiene Este código Sobre este Es que nada más llegó Una solita vez Y preguntó Hizo lo que tenía que hacer Y llegó otra vez Al white principal Y se quedó esperando Otra cosa ¿Qué es otra cosa? Presiono otro botón ¿Qué es otra cosa? Recibo un dato por Uber Y entonces de esta manera Que hacemos ya Que nuestras aplicaciones Nuestros proyectos Sean Rápidos Que el cliente vea Que lo que está usando Funciona de una manera rápida O sea Como el celular Ustedes quieren que funcione rápido O como las maquinitas Ustedes dejen los botones Quieren que eso Se le vea Ahí Eso De esa manera Ahora Otra opción Sería hacerlo por interrupciones Que aún es más óptima Todavía Es decir Que cada vez que yo presione El botón Él llegue A la interrupción Ahora Ahora Vamos a verlo Cómo configurar Esa interrupción Esa interrupción Habíamos visto Que era en el PIN RA2 Vamos a conectarla ahora al PIN RA2 Ahora Ahora hay que configurar Esa interrupción Vamos a ver Aquí tendríamos que configurar primero El PIN RA2 Cómo lo configuro como entrada Una Haciendo un INPUT acá Y a esto estoy configurando El PIN como entrada ¿Por qué lo está configurando? Porque por defecto Miren esto por defecto En este caso PIC C Por defecto Cuando usan la función INPUT Él coloca el puerto Como entrada Automáticamente A menos que ustedes usen Algo que se llame Acá USE FASTIO Si usan FASTIO Él es la que necesita El código Se las va a poner Entonces hay que tener en cuenta Si estamos usando Estas funciones o no Pero en este caso Cuando yo use INPUT Él debería Estar acá Usándolo En este caso No sé Si así ya funcionaría Directamente Vamos a verlo Ah perdón Y en la interrupción Pondría Haría lo que Haría lo Cuando llegue a la interrupción Haríamos lo que él haría Botón presionado En este caso Vamos a ver si con este Bueno Llegó Inicialmente El micro llegó Porque está configurado Por defecto Pero miren la ventana De este Lo hunda O no lo hunda Él me lo está haciendo Una sola vez Y si le colocamos Y si le colocamos En nuestro condensador Afuera Ya estaríamos Haciendo todo Lo recomendable Siempre Al final De Antes de salir De nuestra interrupción Es borrar esa interrupción ¿Cómo borramos la interrupción? Se llama La función CLEAR INTERRUPT Y Lo ideal Es siempre Ustedes al final Poner Esto Borra la interrupción Borra la bandera Que nos hizo la interrupción Aunque el microcontrolador La hace inicialmente Pero si nosotros Tenemos mucho código Aquí Se podría Activar nuevamente Entonces nosotros Nos aseguramos de Borrarla Antes de terminarla Eso es una buena práctica Es decir Lo mismo aquí En el timer Deberíamos poner al final CREAR INTERRUPTION La del timer Para que nos haga eso Ahora Simplemente Aquí ya lo tenemos Vamos a ver Si nosotros Ahora Vamos a pasar A la otra Vamos a activar El pull up De este señor Este señor Lo llama Enable O pull up Y como este es el puerto A De nuestro microcontrolador Sería entonces Para habilitar Para habilitar Las pull up Lo que quiere decir Que ya ahora nosotros Podríamos ahorrarnos Esta resistencia Esta resistencia Y ya ahorramos costo Y aquí No me las tiene En este puerto no me las tiene habilitadas Dejen Dejen Primero verificar Si este señor El señor tiene Pull up Pull up Las pull up Están deshabitadas Por un power on reset Por El usuario La opción 7 Es automáticamente Abilitada Por el rat Cuando configura Master Bad Y deshabita Cuando Cuando Es configurada Como una entrada o salida Aquí ya nos está diciendo que para este micro en específico, si nosotros configuramos el fin más terquía con otra salida, no puedes configurar la escolar. Y aquí vamos a ver si antes de eso, ser tú. Por el... ... ... ... ... ... ... ... en este caso voy a configurarlo primero como entrada aportarlo a que lo configure como entrada en microcontrolador cuando le ponemos al puerto TRIS al registro TRIS un 1 es entrada y un 0 es salida pero voy a poner todas como entrada pero en el que es 255 y 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 a que esté usando las propias funciones del micro, del compilador, para que sea una forma más fácil de usarla, porque si cambiamos de micro, entonces ya no se llama WPUA, ya se llama otro nombre, entonces toca y son otros bits, entonces no tiene gracia, a mi me gusta más como tratar de mostrarles las funciones generales para que simplemente me cambio de micro, utilizaría mi cómpula por él, por la pétula y la activaría ya, entonces mejor no nos metamos a configurarse internamente, bueno, entonces ya tenemos, vimos la configuración, los tres tipos de configuraciones para usar botones, una, pole indirecto, aquí en MindWide, un poquito mejorada, poleing, con un timer cada determinado tiempo, lo hacemos y esperamos a que esté este botón, o un poquito más optimizada, el mismo timer pero con una bandera para que el micro simplemente haga la operación en su vuelo, y la más optimizada, usarla simplemente con interrupción, es decir, cuando lo presione genera una interrupción y el solito llega a esa parte del programa donde queremos hacerlo. Bueno, hasta aquí esta parte de este video en lo que vamos a hacer ahora, en el siguiente video va a ser, como si ya sabemos leer botones, como vamos a hacer este nuevo menú. Gracias. 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 Gracias.